Camble Zar camas daupogo Que nu main daine Baia giez mandu calma Mugo in lo Janez, que dentu tzazo godizaz ma Aituke ele lo besaz, mai angla Sostar, ker deangadea De ducabez ma De ducameste ducal Mugo in lo Jan tarse, ci mai camautu Jan tarse, bud mai misto Jan tarse, ci mai camautu Jan tarse, стан et Chimadu Jan tarse, ci mai camautu Jan tarse, ci mai camautu C vidum Voy lo... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!